Bajo el sol, calora, cuerpos en la playa, yeah Bailamos sin parar, oh, cielo el verano, yeah Tocando el cielo, el cielo, el cielo Con cada movimiento, viento, viento Tocando el cielo, el cielo, el cielo En verano lo siento, siento, siento Duce luna, noches tan puras, ritmos en la arena Hey, vamos a volar, sí El cielo nos espera, hey Tocando el cielo, el cielo, el cielo Con cada movimiento, viento, viento Tocando el cielo, el cielo, el cielo En verano lo siento, siento, siento Luz de luna, noches tan puras Ritmos en la arena, hey Vamos a volar, vamos a volar, sí Hey, vamos a volar, sí El cielo nos espera, hey Amor de verano, sí Siente la energía, oh, cuerpos en la brisa El cielo nos espera, oh, el cielo nos guía Tocando el cielo, el cielo, el cielo Tocando el cielo Tocando el cielo, el cielo, el cielo Tocando el cielo, el cielo, el cielo, el cielo